Seguimos desde la Oil and Gas, hace minutos nomás pasó por acá por el predio de la exposición de Palermo, de esta nueva edición de la Oil and Gas. Martín Guzmán, el ministro de Economía de la Nación, fue una visita fugaz, se reunió con algunos CEOs de las operadoras más importantes y después se fue. Lo que se espera por la tarde serán las primeras exposiciones de los CEOs y esta exposición continuará mañana, martes, para finalizar el miércoles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.